Fue el brutal ensañamiento contra una familia para lograr consumar un desalojo en Bellavista, Callao. Las imágenes hablan por sí solas. Cuatro personas resultaron con quemaduras en más del 60% de sus cuerpos, a consecuencia de bombas Molotov lanzadas contra su vivienda. Lamentablemente, esta madrugada falleció uno de ellos en el hospital Carrión. Alejandro Rojas, hijo de Soledad, la mujer que quedó tendida en el piso tras no resistir las quemaduras, se pronuncia hoy luego de enterarse del fallecimiento de su madre a las 6 de la mañana. No tenemos hogar, estamos durmiendo en casa de familiares. Entonces, ella nos cuenta a las 6 de la mañana para ya despreocuparnos, al menos esas cuatro horas, y no pasarla mal desde las horas que son restringidas. Lo que sí me enteré es que acá había fallecido su exceso por COVID, cosa que eso ha estado con quemaduras de segundo y tercer grado del 60% del cuerpo. Me parece algo inusual que muera por COVID cuando tiene la mayoría del cuerpo quemado. Los médicos certificaron su muerte a causa de un contagio del nuevo coronavirus, pero según Alejandro, el hijo de Soledad fue a consecuencia de un paro cardíaco, tras no resistir las extensas quemaduras en el exterior e interior de su cuerpo. ¿Has podido obtener alguna respuesta hasta el momento por parte de las autoridades en general sobre cómo va el caso? Absolutamente es como si no hubiera pasado nada, absolutamente como si no hubiera pasado nada. Como dicen, es bien raro que en un desalojo también de un fiscal, y creo que también había policías, metan matones. O sea, un desalojo cuando va a haber un fiscal, su secretaria y matones. Y hay videos, y hay videos donde ellos ingresan por ahí. Videos que se demuestran que están en el piso, que están en el fiscal, se meten matones. Pero cuando la casa ya la ve en fuego, el fiscal dice, esto no procede, o sea, y se retira. Esta mañana llegaron hasta los exteriores del hospital Carrión para solicitar que se haga justicia por el lamentable deceso de su madre. Iniciaron todo. Yo simplemente quiero que esto no se quede en el aire, en muchos casos. Yo estoy pidiendo garantías para mi vida, porque si personas han contratado matones, entonces, ¿qué va a pasar conmigo, o con mi hermano, o con mi familia? Yo también tengo hijos. Yo salgo con miedo a la calle. Lamentablemente, mi mamá luchó bastante y no pudo sobrevivir a tantas quemaduras. Reitero, ella no ha muerto de COVID, ella ha muerto por quemaduras. Hasta el cierre de este informe, se supo que el estado de salud de las tres personas que resultaron también con graves quemaduras, en distintas partes de su cuerpo, se encuentran graves. Bajo vigilancia médica, pues su vida corre peligro.